Y muchísimas gracias por haber venido esta noche, espero que haya pasado muy bien que yo venido esta noche Ni conocí una roba, ni me lo puedo tener más segura Dios te bendice Y bueno, este tema que dice Hasta luego Ya me nací Que no me acaricies mi coña aislada Que se en tu cama me alberse la almohada Que ve que el futuro se va haciendo fraco Y saber que la vida no es más que un rato Y sentirme en el cuerpo que no nos pasa Ya me nací Y decirme que te amo y ver que estás dormido Y hacerte una cena especial y ver que te has ido Y ser una madre casa y nada más Por la diferencia de siempre y de jamás Estás en tu vida y feliz Para mí Tienes que me inventar E o pasada mañana E te esperan E la noche Me destaco E te esconde Para te hacer que Promote Tu pa' que vas Anciera detrás de mi ventana lo pasado destino disfrazado de asesino un rato se acaba de cantar estirado con tu hijo detrás de mi ventana se va a vivir y ya jamás contigo pero sola ya me das de ser para mí con cualquier camisa desde el hecho se ayuda con más de tu risa de ser un objeto en tu casa como un drago una silla una cinta casa y que tú intentes que es lo que pasa que es lo que pasa y que es lo que pasa que no se va a vivir la silla que es lo que pasa No pasa al destino disfrazado ya Se sigo un amor se acarga atrás De este ingrado concurrido Dejas de mi ventana Se me va la vida Contigo me lo soas Soas Gracias por el ejercicio, por la noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video